Ya, no soy popi ni gomelo Mike, pero voy por ahí Aquí la bandita está en Rulay, ellas no son playboy, pero tienen su style Y mantienen como un blonde bonsai Tú estás good Good, 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 good Tú estás good Plato plomo, plato plomo Enséñame los planos de ese culo y yo te como Muchos se imaginan pero no saben cómo somos Estos setan salen, esta verga tengo el trono Lalo pon la base pa' que J busque el tono Si yo suelto el álbum estos niños compran cromo A nadie le como, aquí te la montamos Prendemos los Yamaha y te materizamos Vamos al party Party, 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 party Vamos al party Party, 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 party Tú estás good Ay, ay Good, good, good Tú estás good Ay, ay Good, good, good Tú estás good Ay, ay Como tú estás buena yo te pongo el pichirri May no diga lo que hacemos que todo se quede aquí Yo tengo muchos culitos, no solo te doy a ti Y si tú no me compartes solo olvídate de mí Ellas quieren gasolina en la nariz Y los maridos de ellas siempre ponen mi CD Soy como corre en el party Porque te hago huevada y no te olvidas de mí Respecto pa'l payaso, guay, penín No hago los trabajos peligrosos, Jackson C Si en el party te vi Y me dio pa' ti Te hago un taqui, 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 taqui Bar-in, 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 bar,'Du-i, bari-an, bari-an B. Music.